Ambos en esta límite jornada. ¿Dónde se llama Don Ortiz? Yo soy Joan Ortiz. Soy Paul Paredes y juntos somos Pau Ortiz. Paul había decidido venir de su lista y nosotros estábamos enseñando un tema y le gustó. Lo probamos a tres voces y salió... Yo creo que los dos jurados que no son chilenos se van a llevar una gran sorpresa. Hola, ¿cómo están? Hola. Bienvenidos. ¿Cómo se llaman? Nosotros somos Power Trio. ¿Son amigos, compañeros? Hermanos y nuestro amigo, íntimo. Ok. ¿Qué estilo hacen como grupo? La verdad es que nosotros tenemos una banda de cueca urbana. Eso es lo que... Eso es lo de nuestro cuerpo. ¿Qué es cueca urbana? Cueca urbana. La cueca urbana es como... O sea, es un estilo que promueve el folclor chileno, mezclándolo, fusionándolo con música como rock, jazz y estilos para mantenerlo vigente. ¿Cuánto hace que hacen esto? ¿Un año? Un año. Es su turno, ¿eh? Consecuencia... Consecuencia... Sus besos son los culpables... Esa tan loca experiencia, señora... Señora, abrazo y abrazo... Cuando estoy en sus brazos, señora, señora... Cuando estoy en sus brazos, no existe el mundo de amor profundo, sí, señora, señora, es un pecado. El sentir nuevo esté enamorado, no ser su amante eterno será un infierno. En el futuro esté enamorado, noondernetaенный será un infierno, se haya malðiado. En el futuro esté enamorado. Muy alegre la canción, ¿eh? Está bueno. Pero no me gustó mucho la performance. A mí sí me gustó, me gustó además que fuera esta canción que es como una arjona pero en cueca, la señora de las cuatro décadas, pero en cueca. Bien por la fusión, bien por la cueca, bien por la cueca urbana. Estoy confundida todavía, no sé si también por la cuesta en escena que vi. A mí me gusta mucho la cueca y me gustó lo que ustedes hicieron. Le pregunto por qué tienen un nombre en inglés. No, lo hicimos por power, por la fuerza, por el poder, porque queremos renacer la cueca. Pero en castellano, ¿no? Porque la cueca también es folclor. Nuestro folclor para mí es sagrado. Es muy importante. La preparación para cantar nuestro folclor tiene que ser un 100%. Yo no los encontré preparados. Encontré demasiada desafinación en dos voces y mi voto por el momento sería no. Yo les doy un sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ay, ay, ay. Les doy un sí. Entre a C y C las diferencias se atentúan. Lo cierto es que sobre gustos no hay nada escrito. Pero sobre talento... Veamos un compilado de talentosos que finalmente hicieron coincidir al jurado. Doctor X. ¿Cómo te llamas? Gato Lele. Gato Lele. ¿Tienes solo Gato Lele? No, vengo con una compañera. ¿Ya? Hola. ¡La rotecita! Oiga, ¿te conoce el jurado? Oiga, ha pedido difícil la señora, oye, ha pedido de perro bulldog o alguna cosa así, weón. Eh, doy un baile. Igual que usted, weón. Doy un baile. Sí. ¿Y lo entran? Ah, tampoco hay ni ahí con el tío. ¿La señora Nidia Caro la ubica? Ah, la Nidia. Sí, claro. A él le ubica la Z, ¿no? No, señor, ni lo conozco. ¡Nidia Caro! ¿Viene a cantar? Déjame conversar con los amos, Juan. ¡Los amos! ¿Qué te pasa? Quijillo, ¿qué te pasa? ¡El hijo, el 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 hijo. ¡Homa, soy showman! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya, vamos, vamos, vamos! Como pudimos comprobar, sobre el escenario de Factor X ha pasado de todo. Aquí, dos amigas que llegaron desde Ecuador con el sueño de triunfar en Chile. De momento compartieron pasajes, hospedaje y hasta un reality. Pero ahora deberán valerse de sus propias virtudes para poder pasar a la siguiente etapa. Participamos en el reality en Ecuador. Somos ganadoras de la más temporada. ¿De qué ríos? ¿De qué ríos? ¿De qué ríos? Yo le dije, ¿por qué no te adelantas y te vienes? Conmigo y vamos al casting las dos a ver, a probar suerte. Entonces decidió, decidimos las dos que sí, entonces las dos viajamos para acá. ¿Pero no vienen como dúo? No, como solista. ¿Como solista? Sí, y de pronto no tienen una oportunidad una, pues la otra está igual aquí en el país representando. Cuando estábamos en nuestro país, bueno, éramos competencia, pues yo la veía como competencia. Ella canta súper bien. Yo también me considero una buena cantante. Yo soy la campeona de las campeonas. No es suficiente con la fama en Ecuador que viste a buscarla en Chile. No es que eso se sienta, sino que quiero abrirme horizontes. Y si Chile es uno de los países que apoya la música y apoya el arte, obviamente voy a estar donde haya el apoyo. Ah, bueno, muy bien. ¿Y con tu amiga, qué tal? Con mi amiga, bien. Por ahí anda. ¿Ya le va a tocar? Sí. Bueno, te deseo mucha suerte, que te vaya bien. Gracias. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola, bueno, me llamo Yunan Chan. Vengo de Ecuador. Estoy muy contenta porque la verdad venía con muchas expectativas. Gané un reality en Ecuador de canto. Y obviamente no es lo mismo, ¿no? No, pero ¿cómo vienes de Ecuador? ¿Directamente al canto? Sí, directamente. Me bajé del avión, cogí un bus, vine a la Serena y aquí estoy. ¡Guau! Voy a que una quede, otra quede. Éramos rivales allá, ¿qué es lo que se puede poner? ¿Sodiaban allá? No. ¿Quién lo vas a cantar? Una salsa de la India. Se llama Mi Mayor Venganza y espero que les guste mucho. No pienses que voy a pelear por él, ni sueñes que voy a luchar por él. Yo te lo regalo, llévate lo lejos, eres mala suerte, y yo no lo quiero. Mi mayor venganza será, 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 que hay más tarde en los años, en las duras duras cercano. Y como un ángel venganza será, vivo hasta el fin, muriduna de amor, muriduna de amor, mientras yo me río. Y, mientras ustedes bailaban, yo la estaba escuchando. ¡Ay, qué pesado! Un poco de diversión. Oye, pero si ustedes estaban bailando. Yo cuando bailo escucho. Cuando bailo escucho. La música es para sentirlo, Tito. Todo porque él no sabe bailar. A ver, pero espérate, un momentito, un momentito. Yo entonces soy deshonesta. Me estás acusando de ser deshonesta. No, 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 no. Lo que yo quiero oír, yo voy a ser honesto, mira. Un momentito, Tito. Mientras ellos bailaban, yo estaba escuchando tu voz. Cuando tú comenzaste, comenzaste desafinada. No sé si te diste cuenta. Un poco los nervios. Pero tiene una tremenda voz. Gracias. Una voz muy importante. Y tienes un material, un diamante, en bruto, el cual no es tan bruto. Y con eso los dejo pendientes. Decida, ganar tu reality, vienes de Ecuador. Quizás te conviene que la elimines. Vamos a la votación. Sí. ¡Gracias! Sí. Bienvenida. Gracias. No te veo muy contenta cuando sí. Para esta salsa de soya. Sí. De soja, de soja. También tienes un sí, te llevas cuatro sí, ¿eh? ¡Vámonos de arriba, Ecuador! Pasan las dos. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Y te lo voy a demostrar ahora, ¿verdad? Ah, bueno. Sí. Ahorita te toca a ti, te tienes que... No, no cambia, no cambia. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, caja más rápido y te esperas de ser...